Jóvenes, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren bien. El día de hoy tenemos, como bien dice el título, vamos a saber cuál es la importancia de la inervación de los miembros inferiores, conocer acá los principales nervios que están encargados de su inervación y también verificar cuáles posibles lesiones pueden afectar a estos nervios. Así que por favor, me van a dejar en los comentarios si tienen alguna pregunta, alguna duda. Con respecto a este tema, también quiero que compartan este video con sus amigos para que les saquen provecho de las informaciones que estaremos dando a continuación. Muchísimas gracias por estar activos con nosotros. Señores, iniciamos este contenido. Vamos a comenzar básicamente con el nervio femoral, porque es uno de los nervios más importantes que tienen los miembros inferiores. Acá tenemos el atlas digital, que es el atlas que estaremos utilizando, el atlas de NETED. Y también vamos a verificar con relación al atlas digital, que veremos a continuación algunas características relacionadas. Eso estaremos discutiéndolo con ustedes. Déjenme ponerlo por acá para luego mostrarles el atlas digital. Bien. ¿Qué pasa? Vamos a estar hablando con relación al nervio femoral, su origen, su trayecto. Vamos a ponerlo más adelante, para que ustedes puedan evidenciarlo mejor. Bueno, ese atlas que estuvimos mencionando. Ahí lo tenemos, pero lo mostraremos más adelante. ¿Qué sucede? Vamos a conocer con respecto al nervio femoral, como dijimos. El nervio femoral, este, inerva los músculos del compartimiento anterior del muslo. ¿Entendido? Eso es lo que tenemos con el nervio femoral. ¿Saber dónde se origina? Este se origina del plexo lumbar, específicamente de las raíces posteriores de L2, L3 y L4. Lo que tenemos en el dibujo, acá, esto es el plexo lumbar, que estará formado por el nervio T12, que va a dar una contribución para los nervios L1. Y de ahí hacia abajo, hasta L4, es que se forma el famoso plexo lumbar. Ese plexo lumbar va a emitir ramos colaterales, ramos terminales. Vamos a estar mencionando, básicamente, lo que van para el miembro inferior, lo que dan inervación motor al miembro inferior. ¿Qué sucede? De acá, de L2, L3 y L4, específicamente las raíces posteriores, como mencionamos, van a emitir este nervio, que es el nervio femoral. Ese nervio femoral, luego de que atraviesa el músculo psoas, se hace lateral, lo vamos a encontrar entre el músculo psoas mayor y el ilíaco. Entre el psoas ilíaco, acá. ¿Qué sucede? De él va a pasar el ligamento inguinal. Y acá se va a dividir en sus cuatro nervios terminales, que son, vamos a mencionarlo, que son el nervio cutáneo antero externo, el nervio cutáneo antero interno, femoral antero externo, antero interno, y aquí vemos, nervios cutáneos anteriores femorales, cutáneo anterior, femoral medial, y cutáneo anterior femoral lateral. ¿Qué pasa? También vamos a ver otro nervio, que es el nervio del cuádricep, y el nervio safeno. Aquí. Esos son los cuatro ramos terminales que va a emitir ese nervio femoral. Como señalamos anteriormente, este está destinado para la enervación de los músculos del compartimiento anterior. Vamos a verificar acá, en la literatura, lo que nos menciona este atlas de anatomía, que es el atlas de Néter, como mencionamos, digital. El reflejo tendinoso rotuliano, que es el que está dado básicamente por L3 y L4, que es básicamente también función como extensión de la rodilla, específicamente la pierna sobre el muslo. Valora la integridad de este nervio. Los ramos cutáneos principales incluyen el nervio cutáneo femoral lateral, que aquí tenemos, y los ramos derivados directamente del nervio femoral. Tenemos acá, ramos cutáneos femorales anteriores, o ramos cutáneos anteriores, que son destinados para la inervación sensitiva de la cara anterior del muslo. También vamos a ver el nervio safeno, que es ramos terminal del nervio femoral, pero este básicamente está destinado para la cara medial de la rodilla y también se va a distribuir en la pierna y el pie. ¿Entendido? Eso es lo que vamos a tener con relación a esos nervios. Acá podemos evidenciar, en esta imagen podemos evidenciar el dermatoma con relación al nervio femoral, su ramos cutáneo. Eso es lo que estamos viendo acá. Este es el nervio femorocutáneo lateral, que puede ser sustituido en algunas ocasiones por un ramo cutáneo del nervio femoral. Es importante tener las relaciones que estamos mencionando y la inervación de ese miembro inferior, porque si se lesiona ese nervio femoral, en el dado caso, puede tener una gran importancia de que el paciente no va a poder extender la pierna sobre el muslo. en este caso, vamos a tener que el paciente va a andar con la pierna flexionada, debido a que los músculos de la región o compartimento posterior son los que estarán funcionando. También, el paciente va a tener pérdida de sensibilidad en la cara anterior del muslo y la cara interna de la pierna y el pie. Estos son los ramos cutáneos que vienen dados por el nervio safeno, que es un ramo que mencionamos terminal del nervio femoral. Eso es lo que muestra en la imagen. Ya hablando del nervio del cuádricep, como mencionamos anteriormente, no hay que detallar tanto, el nervio del cuádricep, este nervio básicamente se distribuye en los músculos del cuádricep. Dígase el músculo rectofemoral, el músculo vasto intermedio, el músculo vasto medial y el músculo vasto lateral, que son los que se encuentran acá en el compartimiento anterior del muslo. Pero también es muy importante saber de que hay un ramo que va para el músculo sartorio y ese es el ramo muscular del nervio musculocutáneo externo del muslo. Recuerden que ese nervio es también conocido como ramo cutáneo femoral anterior y es el que va a dar el ramo muscular para ese músculo sartorio. El otro que es el nervio el homólogo a este el ramo cutáneo anterior medial ese va a dar en elevación al músculo pectíneo y también va a dar un nervio llamado nervio safeno accesorio. Ese nervio safeno accesorio va a acompañar a la vena safena mayor o safena interna en sus inicios eso hay que tenerlo bien pendiente jóvenes personas que están por acá cualquier duda o pregunta que tengan estamos a las órdenes ¿qué sucede? Vamos a ver ahora el otro nervio que es el nervio obturador que también se origina del plexo lumbar ese nervio obturador básicamente es el contrario al femoral el femoral vimos que se origina de las raíces posteriores de L2 L3 y L4 con relación al nervio obturador que aquí tenemos también del plexo lumbar que proviene este viene dado por las raíces anteriores ¿de quiénes? de L2 L3 y L4 acá tenemos las raíces anteriores de L2 L3 y L4 se van a unir para formar este nervio que se ve acá que es el nervio obturador el nervio obturador lo vamos a encontrar justamente atravesando el músculo zoax y después se va a encontrar medialmente el zoax entre los vasos ilíacos internos en la pérbis y acá pasando por una fosita llamada fosita de Marsegg que se va a encontrar entre el sacro y la quinta vértebra lumbar luego vamos a encontrarlo saliendo de la pérbis acá saliendo de la pérbis por esta parte que se ve aquí que es el agujero obturado este nervio obturador va a emitir ramos para los músculos mediales del muslo dígase los músculos aductores o aproximadores acá vamos a evidenciar que emite un ramo articular para la articulación de la cadera ese ramito que se ve ahí y aquí se va a dividir en una raíz anterior y una raíz posterior o un ramo anterior y un ramo posterior este ramo posterior que vemos acá va a estar destinado básicamente para la inervación del músculo aductor mayor bien el aductor mayor y también para el músculo pectíneo que sucede la raíz anterior o ramo anterior que es este que se ve acá ese ramo anterior va a inervar los siguientes músculos va a emitir ramos para el músculo aductor largo que es este o primer aductor va a emitir ramitos para el músculo gracil que es este que se ve acá o recto interno también va a dar ramo que va a distribuirse para la articulación de la rodilla este ramito que se ve acá es un ramo articular para la articulación de la rodilla y luego dará un ramo sensitivo que va a inervar la cara medial del muslo entendido eso es lo que hace el nervio obturador si este nervio obturador se lesiona vamos a tener la incapacidad de aducir aproximar o aducir el muslo hacia adentro recuerden que aducción es aproximación del muslo hacia la línea media entonces nos vamos a poder llevar el muslo hacia adentro bien eso hay que tenerlo en cuenta recuerden también que hay un signo llamado signo del obturador que básicamente se utiliza para buscar el signo de apendicitis si hay apendicitis aguda en estos casos a ese paciente se le hace ese signo del obturador que pasa vamos a seguir ahora hablando de los demás nervios esos son los dos más importantes que ustedes tienen que tener en cuenta con respecto a la inervación de la cara anterior y cara medial del muslo que pasa vamos ahora a la cara posterior del muslo para su principal entendimiento tenemos acá el nervio siático el nervio siático proviene eso tiene que sabérselo proviene del plexo sacro y aquí vamos a ver una pequeña descripción de él el nervio siático es el nervio más grande del cuerpo podemos decir que es el más voluminoso está formado por los nervios tibial y peronio común el tibial y el peronio común que serán sus ramos terminales pero al inicio vamos a ver que ellos se llamarán así son importantes extensores acá son importantes extensores del muslo a la altura de la cadera bien a la altura de la cadera son importantes extensores del muslo y flexores de la pierna a la altura de la rodilla es decir que tienen dos acciones principales también inervan todos los músculos por debajo de la rodilla a través de sus componentes que son el nervio tibial y el nervio peronio común que son los ramos terminales del nervio siático que sucede acá lo que me interesa es luego de que sale por el agujero siático que va a hacer ese nervio siático vamos a encontrarlo justamente saliendo por el agujero siático en este caso se llama escotadura porque es hueso el agujero siático también por ahí va a pasar el músculo piriforme o piramidal de la pelvis y el nervio siático lo vamos a encontrar justamente por debajo de este músculo piriforme o piramidal de la pelvis ¿qué pasa? luego de acá él va a ir acompañado por este nervio que podemos decir que es su homólogo el nervio femoral cutáneo posterior o femorocutáneo posterior que es un ramo colateral del plexo sacro el nervio siático recuerden que es el ramo terminal del plexo sacro luego este nervio vamos a encontrarlo por encima de la tuberosidad isquiática del músculo cuadrado femoral después lo vamos a evidenciar entre el tendón del músculo semitendinoso y el músculo bíceps femoral aquí tenemos bíceps femoral la cabeza corta la cabeza larga perdón cortada y por aquí debería de ir el músculo semitendinoso luego él va a dar inervación para esos músculos del compartimiento posterior del músculo dígase al músculo semitendinoso dígase al músculo bíceps femoral la cabeza corta cabeza larga también va a dar inervación va a dar inervación al músculo semimembranoso entendido muchísimas gracias a la gente que está acá desde México un saludo mal eso es lo que va a ser el nervio siático inervar un músculo del compartimiento posterior del músculo entendido que sucede aquí vemos el ramo que mencionamos este femorocutáneo posterior que es un ramo sensitivo proveniente del plexo sacro este va a inervar sensitivamente la cara posterior del músculo acá eso corresponde al dermatoma si se lesiona acá ese nervio vamos a tener pérdida de sensibilidad de esa cara posterior del músculo importante también el papel que juega ese nervio cuando existe una hernia discal lumbar que puede estar comprimido principalmente su segmento medular que puede ser S1 S2 y en los pacientes que tienen una hernia discal lumbar puede tener un dolor en la región posterior del muslo y de la pierna también ese territorio tiene que tenerlo en cuenta también vamos a ver acá los ramos terminales del nervio siático que ocurre a nivel del triángulo superior del hueco poplítico esos ramos son el nervio tibial que es el ramo medial o interno y el nervio peronio común que viene siendo el ramo lateral o externo esto tiene que tenerlo bien pendiente los ortopedas o traumatólogos tienen que tener pendiente la anatomía de los miembros inferiores doctor y porque usted sabe tanto esa anatomía de los miembros inferiores recuerden que la anatomía tiene que ser repetitiva tiene que ser memorizada y recuerden también que la anatomía en este caso los nombres siguen siendo lo mismo no van a cambiar tiene que saberse tanto la anatomía no la anatomía muerta porque la anatomía muerta no lo va a llevar a ningún lado sino la anatomía clínica que es algo importante saber cuáles son los músculos que estarán enervados la acción de esos músculos y luego correlacionarlo clínicamente si selecciona el nervio siático que vamos a tener vamos a tener una incapacidad de que el paciente pueda flexionar la pierna sobre el muslo porque esos son los músculos que van a actuar acá entendido esa sería una incapacidad pero no sería abolida totalmente porque en dado caso de que sea un ramo que si por ejemplo el siático es dividido tiene variantes anatómicas si viene dividido desde la pelvis con su nervio peroneo común y tibial ahí puede lesionarse en cualquier parte en el caso de que se coloque una inyección a nivel de la región glútea tener eso en cuenta las relaciones o variantes anatómicas que tiene este nervio siático también es muy importante verificar si en fracturas puede lesionarse en procedimientos quirúrgicos también saber eso por ejemplo el caso del músculo el nervio peroneo común que se puede lesionar cuando se esté colocando acá un clavo específicamente cuando se está haciendo una tracción transtibial que para la reducción de fractura a nivel del fémur en este caso se debe de colocar a atravesar una varilla que va de un lado a otro y ahí se puede lesionar el peroneo común y al paciente producirle el famoso pie en péndulo o pie caído eso hay que tenerlo bien pendiente para que no se produzca qué sucede esos son los ramos terminales del nervio siático entendido también conocido como nervio siático poplito interno y siático poplito externo el peroneo común y el tibial seguimos acá vamos a pasar ahora a la inervación con respecto a la pierna este nervio que se ve acá que es el nervio tibial también conocido como siático poplito interno en la nomenclatura vieja en la actual es nervio tibial para que no se confunda va a dar un ramo articular para la articulación de la rodilla va a dar este ramito que se ve acá que se llama nervio plantar para la inervación del músculo plantar delgado también va a dar inervación para los músculos gastrocnemios o gemelos y luego dará este nervio que se ve acá que se llama nervio cutáneo sural medial entendido eso es el ramo del nervio tibial ese nervio cutáneo sural medial se va a estomosar con un ramo comunicante acá comunicante sural que hay que tener en cuenta ese ramo comunicante sural para la formación de este nervio que es el nervio sural más adelante veremos cuando vemos el nervio cutáneo sural lateral que proviene del nervio peronio común que pasa ese nervio tibial ya vimos que inerva los músculos gastrocnemios dígase el compartimento posterior de la pierna plano superficial vamos a pasar ahora a ese compartimento posterior de la pierna plano profundo para poder evidenciar esos músculos que son el flexor largo de los dedos flexor largo del dedo gordo y también el músculo tibial posterior acá lo podemos ver su territorio dijimos que va a inervar músculo plantal o gastrocnemios y al músculo sóleo cuando él pasa este arco acá que se ve aquí se llama arco del sóleo esto acá cuando él pasa el arco del sóleo se va a convertir en nervio tibial posterior algunos autores solamente le siguen llamando nervio tibial pero se llama nervio tibial posterior a este nivel irá acompañado por la arteria tibial posterior y las venas tibiales posteriores que sucede él va a inervar este que se ve acá que es el nervio tibial posterior va a inervar los músculos que se ven acá músculo tibial posterior músculo flexor largo de los dedos y el músculo flexor largo del dedo gordo él se va a encontrar formando aquí el paquete de báculo nervioso tibial posterior y lo primero en su tercio superior lo encontramos entre el músculo flexor largo de los dedos y el músculo tibial posterior luego en el tercio inferior de la pierna que son preguntas de exámenes que lo pueden realizar lo vamos a evidenciar entre el músculo flexor largo del dedo gordo y el músculo flexor largo de los dedos el inerva esos músculos luego él sigue descendiendo pasa por acá por detrás del maleolo medial de la pierna acá en el tobillo detrás del maleolo medial acompañando los tendones de eso acá de esos músculos del compartimento posterior también acompaña a la arteria y a la vena tibial posterior venas tibiales posteriores y ahí se puede comprimir en ese canal llamado canal calcáneo acá lo vemos ese nervio tibial posterior va a emitir sus ramos terminales a este nivel ¿quiénes son los ramos terminales? el nervio plantal lateral este que se ve acá y el nervio plantal medial este que se ve acá esos son los ramos terminales del nervio tibial saberse por lo menos cuáles son sus ramos colaterales cuáles son sus ramos terminales esos nervios plantares medial y lateral aquí vemos el nervio plantal lateral este que se ve acá se va a distribuir para los músculos del quinto dedo acá dará ramo superficial y ramo profundo se comporta como el nervio mediano y el cubital en la mano acá ramo profundo y ramo superficial va a inervar los músculos del quinto dedo el ramo medial acá plantar medial va a inervar básicamente los músculos que van al primer dedo dedo gordo del pie y dará acá los nervios que son los denominados nervios digitales plantares comunes también dará ramos para los músculos lumbricales interocios y ya ustedes saben eso se distribuye ahí en el pie que no vamos a abundar tanto porque la gran mayoría de estudiantes no le gusta la anatomía del pie vamos a seguir con el nervio peronio común ya ustedes saben si se lesiona ese nervio acá por ejemplo cuando se comprime ahí vamos a tener lo que se conoce como síndrome del túnel tarsiano me van a dejar en los comentarios si han escuchado sobre eso es parecido a lo que ocurre con el nervio mediano en el túnel del carpo pero acá lo va a ocurrir en el tarso seno del tarso síndrome del túnel tarsiano que pasa aquí vemos el dermatoma del nervio tibial posterior específicamente con sus ramos por ejemplo acá el ramo cutáneo del nervio plantar lateral y el ramo cutáneo del nervio plantar medial bien eso sería acá la inervación en la planta del pie vamos a pasar ahora con el nervio peronio común que es este ya que lo tenemos acá ese nervio peronio común que es el último del que vamos a hablar para que ustedes puedan entenderlo mejor este nervio es el ramo lateral o también conocido como nervio siático poplito externo aquí vamos a tener este ramo que es el nervio que va a emitir se llama nervio sural lateral ese nervio sural lateral cutáneo sural lateral vamos a ver que él hace arriba mencionamos que va a unirse con va a dar un ramo comunicante ese ramo comunicante se va a unir con quien con este que se ve acá miren aquí este es el nervio cutáneo sural lateral que estamos mencionando que proviene del peronio común ese nervio cutáneo sural lateral se va a unir con esta acá va a dar este nervio que es el nervio comunicante sural y ese nervio comunicante sural se va a unir con el nervio cutáneo sural medial van a formar acá el nervio sural esto es lo que tenemos ese nervio sural va a estar destinado miren acá nervio sural va a estar destinado para la inervación de la cara posterior de la pierna eso es lo que tenemos acá como nervio sural también va a inervar la cara medial en este caso cara lateral del dorso del pie eso tienen que tenerlo bien pendiente entendido eso es nervio sural continuamos con el nervio peronio común o siático poplitio interno sigan comentando jóvenes cualquier duda cualquier comentario estaremos acá respondiéndole más adelante vamos a leer lo que han puesto tenemos acá el nervio peronio común ese nervio peronio común como mencionamos él va a estar destinado para la inervación del compartimiento anterior y lateral de la pierna vamos a ver cómo lo hace y de qué manera se distribuye aprenderse la anatomía de esta manera señores súper súper importante y ponerlo en práctica recuerden que no solamente memorizar y desplayarse ahí hablando de un contenido sino que también es importante saber cómo distribuir por ejemplo vamos a ver acá el nervio peronio común el nervio peronio común inerva los músculos del compartimiento lateral de la pierna es decir son los músculos de vertiente del pie y también a través de su ramo superficial los músculos del compartimiento anterior de la pierna dígase también dorso del pie y el ramo profundo su ramo profundo estos músculos son importantes dos y flexores es decir que si este nervio se lesiona vamos a tener incapacidad de la dos y flexión del pie si este nervio o su ramo profundo se lesiona puede presentar acá lo que mencionamos como pie caído o pie en péndulo y el paciente presente una marcha llamada marcha equina o marcha de caballo el nervio es más vulnerable de la lesión que discurre alrededor de la cabeza del peroné como mencionamos acá cuando se hace una tracción transequelética en los pacientes que tengan fractura de femur aquí podemos evidenciar el nervio peronio común con relación al cuello del peroné acá y pasa por debajo del músculo peronio lateral largo que sucede a este nivel debajo del músculo peronio lateral largo se divide en su ramo superficial y un ramo profundo ese ramo superficial es conocido como nervio musculo cutáneo de la pierna el ramo superficial del peronio común se llama nervio musculo cutáneo de la pierna este va a emitir dos ramos un ramo cutáneo que aquí lo vamos a ver que va a inervar el ramo superficial o cutáneo que va a inervar específicamente la cara lateral de la pierna en su tercio inferior este que se ve acá y va a emitir un ramo muscular ese ramo muscular va a inervar los músculos peronio largo y peronio corto dígase primer peronio y segundo peronio eso es lo que hace ese nervio ramo superficial también acá vamos a tener un nervio cutáneo dorsal medial que es este ramo del peronio superficial nervio cutáneo dorsal medial y el nervio cutáneo dorsal intermedio esos son los ramos que vamos a tener que llegarán hasta el dorso del pie inervando acá esta región entendido eso es el nervio peronio superficial específicamente su ramo muscular el ramo cutáneo que pasa vamos a tener también jóvenes algo muy importante este otro nervio que se ve acá que es el peronio profundo ese nervio peronio profundo también conocido como nervio tibiar anterior el nervio tibiar anterior se va a encontrar acá distribuyéndose en los músculos del compartimiento anterior de la pierna primero lo vamos a encontrar entre el músculo acá tibiar anterior y el músculo extensor largo de los dedos e inervarlo a ellos dos acá entre el músculo tibiar anterior y el extensor largo de los dedos luego en su tercio más inferior vamos a encontrarlo entre el músculo extensor largo del dedo gordo que se ve acá lateralmente y el músculo tibial anterior bien pasa por el retináculo de los extensores y acá va a emitir esos ramos ramo profundo para los músculos extensores cortos del dedo y ahí inervar también parte acá de los músculos del dorso del pie también inerva aquí este músculo que es el músculo extensor extensor corto del dedo gordo y luego vamos a verlo en el primer espacio interdigital dorsal y eso es lo que se distribuye acá en la piel de esa región miren el perón profundo aquí en formar un triángulo va a inervar sensitivamente el primer espacio interdigital y ahí termina jóvenes saber que si se lesiona ese nervio tibiar anterior saber que los músculos del compartimiento anterior de la pierna va a estar abolida esa función de ellos vamos a contestar acá algunas preguntas que ustedes tienen vamos a ver que dice oman oman ahora me dice que quiere hacerse un estudio de columna ok traigo mi duda traigo un problema ese tiempo caigo pero caigo ok te lo voy a contestar en un mensaje oman esa parte que está preguntando entendido jóvenes hasta aquí quiero traerles esas informaciones con respecto a esos nervios que estuve mencionándole vamos a ver ahora parte del atlas digital para que ustedes puedan evidenciar mejor esas características vamos a ocultarnos acá y ponerle el atlas digital con respecto al atlas digital que acá lo tenemos recuerden que estamos haciendo tutoriales de esto del atlas digital para que ustedes puedan entenderlo mejor los contenidos y así sacarle provecho a las informaciones acá vamos a señalar básicamente los nervios como se distribuyen aquí podemos ver en este caso el nervio siático esto que se ve acá nervio siático vamos a colocarlo acá aquí podemos ver el nervio siático como mencionamos ese nervio siático dijimos que va a pasar por debajo del músculo piriforme y en este caso cuando hay variaciones anatómicas el nervio siático puede pasar por encima por debajo o atravesar a ese músculo y ahí podemos tener un síndrome llamado síndrome del músculo piriforme síndrome de piriforme o piramidal va a pasar por encima del tríceps de la cadera que aquí vemos los músculos del tríceps de la cadera dígase el músculo gemelo superior el músculo obturador interno y el músculo gemelo inferior luego por encima del cuadrado femoral aquí vemos cómo va a dar inervación para este músculo que se ve acá que este es el músculo semitendinoso inervación para el músculo semimembranoso la cabeza acá en sí cabeza larga del bíceps y este aquí abajo es el músculo semimembranoso eso es en cuanto al nervio siático recuerden eso y es importante tener en cuenta esas relaciones también recuerden la siática jóvenes cuando hay una compresión del nervio siático se puede comprometer acá esa función y ahí tenemos la famosa siática vamos a ver qué tenemos con respecto al nervio femoral vamos a girar el femoral recuerden que va a inervar sensitivamente la cara anterior del muslo y va a inervar también motoramente los músculos del compartimiento anterior del muslo dígase músculo del cuadriceps femoral y el músculo sartorio aquí lo podemos evidenciar en el triángulo femoral o triángulo de escarpa ese es el nervio femoral y vamos a evidenciar acá parte de sus ramos vamos a acercarlo un poquito para que lo puedan ver mejor aquí vemos señores estos son algunos ramos que emite el nervio femoral recuerden da dos ramos superficiales que son los cutáneos llamados músculo cutáneo externo del muslo músculo cutáneo interno o cutáneo femoral lateral cutáneo femoral medial aquí tenemos este que se ve aquí que es el nervio safeno recuerden que se va a acompañar déjenme colocar acá vaso sanguíneo va a acompañar el safeno interno va a acompañar a la arteria femoral del anillo de Hunter y el safeno accesorio que es un ramo cutáneo este va a acompañar a la vena safena mayor miren acá este es el safeno interno que acompañará a la arteria femoral hasta el anillo del tercer aductor o tercer aproximador ese conocimiento tiene que tenerlo fresco 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 no sé si ustedes van a ser ortopedas traumatólogos cirujanos pero tiene que saberse la anatomía eso es primordial señores aprendes la anatomía humana de los miembros inferiores también de los miembros superiores y por ejemplo si es en cirugía anatomía del abdomen esto es imprescindible imprescindible entendido vamos a dejarlo hasta acá este video para que no se haga tan extenso así que las informaciones los comentarios que ustedes tengan los voy a contestar a continuación nos vemos en una próxima suscríbanse a este canal activan la campanita para que les lleguen las notificaciones el doctor reno se estuvo con ustedes chao chao